Nuestras mentes llegan a las decisiones de un modo previsiblemente irracional, comparando. Imagina que estás intentando comprar una suscripción anual a tu revista favorita. Tienes dos opciones, inscribirte solo por internet por 59 dólares o tener las versiones por internet e impresa por 125. ¿Cuál escogerías? Probablemente solo internet, como el 68% de los encuestados. Ahora imagina que tienes tres opciones para elegir, solo internet por 59 dólares, solo empresa por 125, o internet e impresa por 125. ¿Cuál elegirías ahora? Probablemente te decidirías por la oferta de la revista digital y en papel, como el 84% de todos los encuestados. ¿Qué ha ocurrido aquí? Se llama, relatividad. Es la forma en que nuestra mente toma decisiones, comparando y sopesando las ventajas de una opción sobre la otra. Sucede así porque no sabemos lo que queremos a menos que lo veamos en su contexto. Esto explica por qué nuestras elecciones de vida y profesionales se inspiran en nuestros modelos y mentores. En el ejemplo anterior de la suscripción a una revista, la introducción de una tercera opción, un señuelo, desbarató la decisión aparentemente racional que tomaste inicialmente, ya que la suscripción del medio impreso y por internet se convirtió en una ganga y la suscripción solo por internet se hizo menos atractiva. De hecho, la suscripción solo por internet pasó a ser gratuita una vez que elegiste la opción de internet e impresa. La relatividad engendra en nosotros celos y envidia al comparar nuestras vidas con las de los demás. Esto también perjudica a la sociedad. Por ejemplo, no hay suficientes médicos de familia en Estados Unidos. Una de las razones es que la mayoría han pasado a desempeñar funciones de asesoría de inversiones médicas en empresas de Wall Street para ganar más, tras compararse con compañeros que trabajaban allí. Para hacer frente al problema de la relatividad, haz más pequeños los círculos que te rodean para aumentar tu felicidad relativa. En la reunión de antiguos alumnos, no te sientas obligado a formar parte de la conversación principal en medio de la sala. Busca a alguien al margen con quien mantener una charla tranquila, lo pasarás igual de bien. Busca casas que realmente puedas permitirte comprar. Cambia tu enfoque de lo estrecho a lo amplio. No utilices esos 3 mil dólares para mejorar los asientos del automóvil, mejor inviértelos en viajes, libros o en un armario nuevo. Adéntrate en el resumen para obtener valiosos consejos que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Tomamos nuestras primeras y siguientes decisiones basándonos en las impresiones iniciales. El naturalista Conrad Lawrence descubrió que cuando los gansos recién nacidos salen de sus huevos, se apegan al primer objeto móvil que encuentran durante el resto de sus vidas. Así pues, los gansitos toman sus decisiones iniciales basándose en lo que pueden ver en su entorno y se aferran a esta decisión una vez tomada. Esto se conoce como, impronta. Nuestras impresiones y decisiones nos quedan marcadas como a los gansos. El primer precio que aceptamos como posibilidad al intentar comprar un producto o un servicio, se convierte en un, anclaje. En función suya juzgamos nuestra disposición a pagar por el producto o servicio en el presente y en el futuro. El anclaje se produce mediante un proceso conocido como, coherencia arbitraria. El precio inicial de un producto o servicio que encontramos es arbitrario, pero una vez que se establece en nuestra mente, da forma a los precios presentes y futuros del producto o servicio y de productos o servicios similares relacionados. Este comportamiento, por nuestra parte, es irracional. Como el de los gansos. El anclaje nos hace comportarnos como un rebaño. Suponemos que algo es bueno o malo basándonos en el comportamiento de otras personas. Por eso elegimos el alojamiento en un hotel basándonos en las críticas de internet. También existe el autoanclaje, que ocurre cuando seguimos nuestro propio comportamiento anterior. Cuando nos, anclamos, repetidamente, formamos hábitos. La teoría económica nos haría creer que nuestras decisiones, donde vivimos, que comemos, la ropa que llevamos, el estilo de nuestro pelo, etc., resultan racionalmente de lo que nos gusta o no nos gusta. El anclaje y la coherencia arbitraria nos dicen que esas decisiones son previsiblemente irracionales. Nada es realmente gratis. ¿Qué elegirías, un cheque de regalo gratis de 10 dólares de Amazon o un cheque de regalo de 20 dólares de Amazon que te cueste 7? Escribe tu respuesta en un papel y continúa con el resumen. Conseguir algo gratis se siente bien. Es irresistible y nos hace felices. Pero el coste cero no es más que otro precio. El coste cero es una cuestión altamente emocional, una fuente de excitación irracional. Y el coste cero a menudo nos meterá en problemas. Lo gratis ofrecido sin condiciones está bien. Gratis, se vuelve problemático cuando se ofrece junto a otro artículo, no gratuito. En ese caso, acabamos tomando una decisión mala e irracional. Renunciamos a un buen trato y nos conformamos con uno malo, que nos impone esa, gratuidad. La mayoría de las transacciones tienen un lado bueno y un lado malo. Cuando lo gratis forma parte de una transacción, olvidamos su lado negativo. El atractivo de lo gratuito nos carga emocionalmente para que percibamos lo que se nos ofrece como más valioso de lo que realmente es. Esto ocurre porque tememos perder en cualquier transacción. Lo gratis nos da esa seguridad. Y si elegimos el artículo no gratuito en lugar de su homólogo, nos quedamos pensando si no habremos tomado una mala decisión. Así que, puestos a elegir, optamos por lo gratis. Volviendo a la pregunta con la que empezamos este punto clave, si elegiste el cheque de regalo gratuito de 10 dólares en lugar del cheque regalo de 20 dólares de Amazon por tan solo 7, acabas de actuar de forma previsiblemente irracional y has perdido 3 dólares en el trato. El cheque de regalo gratuito representa una ganancia de 10, mientras que el cheque de regalo de 20 supondría una de 13 dólares. Nuestras vidas transcurren con facilidad si somos lo suficientemente conscientes como para mantener nuestro ámbito social y de mercado estrictamente separados. No sonaría bien que te ofrecieras a pagar la cuenta de la cena de acción de gracias que organizó tu suegra y a la que te invitó. Vivimos simultáneamente en dos mundos, uno social y otro de mercado. En nuestro mundo social, las normas sociales son lo habitual, mientras que en nuestro mundo de mercado, seguimos las normas de mercado. Existe un delicado equilibrio entre ambos. Introducir una norma de mercado en un intercambio social perjudicará la relación social y viceversa. Las normas sociales son los favores que nos pedimos unos a otros. Forman parte de nuestra naturaleza social y son una expresión de nuestra necesidad de pertenecer a una comunidad. Las normas sociales son cálidas y difusas, y no esperamos pagos por ellas. Son experiencias placenteras tanto para el que las da como para el que las recibe, y no se exige reciprocidad. Un buen ejemplo es ayudar a mover el sofá de un vecino. Las normas del mercado son diferentes. No hay calidez ni amistad. Los intercambios son estrictos, salarios, precios, rentas, intereses, costes y ganancias, obtienes lo que pagas. Las normas del mercado implican beneficios comparables y pagos rápidos. Cuando aprendemos a separar los ámbitos sociales y de mercado de nuestra vida, ésta se desarrolla con facilidad. Los problemas surgen cuando ambos dominios chocan. El sexo es un buen ejemplo. En el contexto de un matrimonio, un ámbito social, es libre, cálido y emocionalmente fortalecedor. En el mercado, como mercancía, es frío e impersonal. Ningún marido o mujer llegaría a casa pidiendo 50 dólares y ninguna trabajadora sexual esperaría amor eterno a cambio de sus servicios. La investigación demuestra que es aceptable hacer un pequeño regalo a cambio de favores sociales. Así que cómprale a tu suegra una buena botella de vino, envuélvela y preséntasela después de la cena de acción de gracias como muestra de agradecimiento por su esfuerzo de organización. Todos se irán contentos a casa. La pasión hace que aflore nuestro lado irracional. Subestimamos el efecto de la pasión en nuestro comportamiento. En el calor de la pasión, quienes pensábamos que éramos se divorcian absoluta y completamente de quienes somos en realidad. En ese estado de excitación, nuestro cerebro reptiliano toma el control y nos volvemos irreconocibles para nosotros mismos. Nuestras emociones difuminan la frontera entre lo que está bien y lo que está mal. Nuestro yo irracional cobra vida. Cuando estamos en un estado frío, racional e impulsado por el superego, somos respetuosos con el otro sexo. Por lo general, no aceptamos encuentros sexuales con extraños y siempre adoptamos una postura moral y utilizamos un preservativo. Sin embargo, en nuestro estado de excitación, nos importaría menos la ética sexual de la sociedad, la prevención, la protección, el conservadurismo y la moralidad. Todo ello desaparece por completo de nuestro radar. Así pues, hay bondad y maldad dentro de nosotros. Es la razón por la que el agradable vecino amistoso estrellaría su automóvil contra el portón de su garaje en un arrebato de ira. Este sujeto creía que comprendía lo suficiente sobre sí mismo, pero perdió los estribos en el calor del momento. Podemos protegernos de nosotros mismos en el ámbito del sexo haciendo que los preservativos estén ampliamente disponibles. La educación sexual en nuestras escuelas debería pasar de enfocarse en la fisiología y la biología del aparato reproductor a la psicología del manejo de las emociones que surgen en nuestros estados de excitación. Además, deberíamos enseñarnos a no conducir cuando estamos en un estado de excitación emocional. También serían útiles los limitadores de velocidad que se activan en determinados barrios o ante la exhibición de determinadas conductas al volante. El compromiso previo nos ayuda a afrontar el problema de la procrastinación. Los estadounidenses no ahorran mucho debido a la procrastinación. En 2006, su tasa media de ahorro descendió a cifras negativas. No solo habían dejado de ahorrar, sino que en ese momento gastaban más de lo que ganaban. La culpa es del consumismo. Los estadounidenses compran y compran y compran, y luego piden prestado para comprar un poco más. Hoy en día, el hogar promedio en ese país está equipado con un vestidor. Algunos son más grandes que los dormitorios a los que acompañan y están llenos de punta a punta. El crédito al consumo también tiene parte de culpa. En 2005, la familia promedio estadounidense tenía seis tarjetas de crédito, con una deuda de 9 mil dólares en promedio cada una. Las ofertas por correo directo enviadas a las familias de nuevas tarjetas de crédito ascendieron a 6 mil millones de dólares ese mismo año. 7 de cada 10 familias pidieron prestado dinero de sus tarjetas de crédito para cubrir los gastos básicos de la vida, alimentos, servicios públicos y ropa. Cada problema de procrastinación al que nos enfrentamos tiene un mecanismo de autocontrol potencial o una herramienta de compromiso previo que puede resolverlo. Podemos utilizar los compromisos previos para motivarnos a hacer lo que tenemos que hacer en el momento adecuado para hacerlo. Por ejemplo, podrías hacer que tus aportaciones al ahorro se dedujeran automáticamente de tus ingresos desde tu cuenta bancaria. También sería útil comprometerse por adelantado a realizar determinadas acciones. Por ejemplo, un grupo de amigos podría acordar someterse a una serie concreta de revisiones médicas en un plazo determinado y volver a reunirse para comentar los resultados. Renunciar a nuestros objetivos a largo plazo por una gratificación inmediata, amigos míos, es procrastinar. Dan Ariely El concepto de propiedad, si no se controla, puede afectar negativamente a nuestras vidas. La propiedad define nuestras vidas y determina nuestras decisiones. Nuestra historia personal puede contarse describiendo el flujo de nuestras posesiones, lo que obtenemos y lo que abandonamos a lo largo del tiempo. Estamos emocionalmente unidos a nuestras posesiones por los recuerdos que hemos creado con ellas o sobre ellas. Por esta razón, no queremos perder cuando las intercambiamos. Estas peculiaridades nos hacen tomar decisiones previsiblemente irracionales sobre las cosas que poseemos. Cuanto más trabajo dedicamos a un objeto, por ejemplo, montar un mueble, más sentido de la propiedad tenemos sobre él. Esta sensación aparece incluso antes de poseerlo. Es lo que provoca las espirales ascendentes que vemos en las subastas, ya que apostamos más en las subastas en las que hemos salido como mejor postor. Los anuncios nos manipulan para que compremos un producto o servicio utilizando como herramienta el concepto de propiedad virtual. Vemos a una pareja feliz paseando en un BMW descapotable por la costa de California e imaginamos que la pareja somos nosotros. Las empresas también nos enganchan a la propiedad virtual mediante pruebas de productos o servicios. Una vez que probamos, nos enganchamos. Nuestra aversión a la pérdida se apodera de nosotros y racionalizamos el dinero extra que gastaremos para conservar el producto o servicio. La garantía de devolución del dinero en 30 días funciona del mismo modo. En todos estos casos, nuestra perspectiva cambia una vez que asumimos la propiedad virtual, de modo que tratamos la devolución o el cese del producto o servicio como una pérdida. La apropiación también desempeña un papel en la radicalización. Nos encanta una idea o un concepto, así que nos apropiamos de él. No cedemos terreno a opiniones contrarias. Para ser inmunes a los efectos nocivos de la propiedad, debemos ser conscientes de que existe y de que somos vulnerables a ella. Deberíamos desprendernos de las cosas que compramos a medida que avanzamos por la vida, sin tener miedo a perderlas. Mantener nuestras opciones abiertas no es algo sensato. Forma parte de nuestra cultura mantener abiertas nuestras opciones, pero nos cuesta caro. Por ejemplo, educamos a nuestros hijos y, mantenemos abiertas sus opciones, exponiéndolos a un montón de actividades curriculares y extracurriculares. Ellos pierden su tiempo, nosotros en nuestro, y acaban por no ser buenos en ninguna actividad concreta. Es irracional que persigamos todas las opciones que se nos presentan. Es estresante y poco económico. La gente no está acosada por la falta de oportunidades, sino por una vertiginosa abundancia de ellas. Eric Fromm La cultura lo agrava recordándonos a menudo que podemos hacer cualquier cosa y ser lo que queramos. Así que intentamos vivirlo. Tenemos una lista de experiencias que cumplir antes de morir, hay mil actividades en ella. 999 son esfuerzos inútiles, solo una merece nuestro tiempo. Pero las perseguimos todas y no nos detenemos, ni siquiera en la penúltima. Nos extendemos demasiado, persiguiendo puertas que no llevan a ninguna parte y sufrimos las consecuencias de nuestra irracionalidad. Lo verdaderamente importante se aleja mientras buscamos lo que no lo es. Por ejemplo, la infancia de nuestros hijos se nos escapa en un abrir y cerrar de ojos mientras dedicamos horas extra, a menudo innecesarias, a nuestros trabajos para poder ganar un poco más de elogios, dinero o ambos. Para curarte de esta irracionalidad, enfócate. Cierra conscientemente las puertas que no necesites. Considera renunciar a la formación adicional, el esfuerzo, el tiempo, el dinero y la energía que estás invirtiendo en cambiar de carrera y especialízate en tu profesión actual. Deja ir las relaciones inútiles. Sé realista sobre tus objetivos y sueños. Abandona los comités que sean una pérdida de tiempo. No juegues al golf, ni al squash, ni al baloncesto y sigue saliendo con tu familia. Centra tus esfuerzos recreativos en un deporte e invierte el tiempo restante en crear recuerdos con tu familia. El precio tiene un efecto placebo sobre nosotros. Los placebos funcionan porque creemos en ellos. Funcionan gracias al poder de la sugestión, que se manifiesta de dos maneras. Creencia, la confianza que tenemos en el fármaco, el procedimiento o el cuidador. Condicionamiento, situación en la que nuestro cuerpo genera expectativas tras experiencias repetidas y libera diversas sustancias químicas para prepararnos para el futuro. El precio es un placebo porque nos sugiere eficacia. Cuanto más caro es un medicamento o un procedimiento, más tendemos a confiar en su eficacia. Además, el efecto precio placebo no es igual para todos. Es más pronunciado para los que padecen dolores recientes. Como era de esperar, cuando se descuenta el precio del placebo a este grupo de personas, sienten menos alivio, reforzando, de nuevo, que el precio es realmente un placebo. El mismo efecto precio placebo se produce en todos los bienes de consumo, refrescos, cosméticos, vehículos, etc., lo que nos lleva a preguntarnos. ¿No nos queda más remedio que conformarnos con menores beneficios cada vez que nos hacen un descuento? ¿Cuál debería ser nuestra reacción adecuada ante los descuentos? ¿Deberíamos desesperarnos porque obtenemos menores beneficios? No necesariamente. Si nos detenemos a reflexionar sobre la relación entre precio y calidad, y sobre cómo el efecto placebo entra en la ecuación, no caeremos en la trampa de pensar que un artículo o servicio rebajado es de menor calidad que su homólogo de precio completo. Esto es importante porque la falta de comprensión del efecto precio placebo tiene muchas implicaciones para nosotros como consumidores. Por ejemplo, podríamos estar malgastando los ahorros de toda una vida en medicamentos de marca, cuando los genéricos equivalentes aprobados por la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, serían igual de eficaces. No hay nada racional en nuestro proceso de toma de decisiones. Somos propensos a ser previsiblemente irracionales, como demuestran varios experimentos de Dana O'Reilly. Esto nos hace susceptibles de tomar decisiones erróneas, que tienen graves implicaciones para la calidad de nuestras vidas y la sociedad en la que vivimos. Pero no toda esperanza está perdida. Si tomamos conciencia de nuestra irracionalidad aceptando que existe, y trabajamos individual y colectivamente para modificar la forma de tomar decisiones erróneas que se derivan de ella, estaremos en el buen camino para que nuestras vidas y nuestra sociedad sean un éxito. Cuidado con la trampa de la comparación. Te roba la felicidad y te hace tomar decisiones por las que naturalmente no te habrías decantado. Mantén un círculo pequeño para protegerte de sentirte insatisfecho con tu vida. A menudo, nuestras decisiones de compra se basan en nuestra primera impresión de cuál es el precio justo de lo que queremos comprar. Pero en la mayoría de los casos, estas impresiones son irracionales. Será beneficioso cuestionar deliberadamente esta impresión para evitar que nos engañen. Los regalos no existen en ninguna parte. Cuando te ofrezcan algo gratis, debes saber que siempre hay un coste oculto. Aprende a separar los favores de los tratos comerciales. Tu sentido de la conexión con los demás a veces puede nublar tu juicio a la hora de tomar decisiones empresariales. Nuestra parte emocional debe guiarse por el lado racional, creando un sistema que nos haga comprometernos de antemano con determinadas decisiones que nos lleven a un destino deseable. Prueba esto. Realiza tu propio mini-experimento social. Durante la próxima semana, presta atención a cualquier decisión errónea por tu parte o por parte de las personas con las que te encuentres. Anota tus hallazgos en un diario. Además de cada decisión equivocada que identifiques y puedas relacionar con la irracionalidad, indica qué se puede hacer para mejorar en esa situación. Reflexiona, ¿de qué te sirven tus conocimientos sobre la irracionalidad predecible? Analiza, ¿puedes explicar por qué la economía convencional y la economía conductual parecen estar enfrentadas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.